Hola, este es un vídeo sobre cómo resolver la ecuación de Laplace en el disco en dos dimensiones utilizando separación de variables. La idea es que tenemos que resolver la ecuación de Laplace, Laplaceano de u igual a cero, en un disco de radio R. Entonces, para hacerlo vamos a utilizar las coordenadas más convenientes, que son las coordenadas polares. Entonces consideramos que estamos, este es el plano X y Y, y para determinar el disco de radio R usamos coordenadas polares que se relacionan con las coordenadas cartesianas a través de esta fórmula. X es igual a R coseno de tita e Y es igual a R seno de tita. Vamos a utilizar en las coordenadas R y tita, este disco es un rectángulo. Si estamos acostumbrados a pensar en un rectángulo, en un disco, pero en realidad si pienso en las coordenadas R y tita, ese disco es un rectángulo. Cuando R va entre cero, que es este eje, R igual a cero, y R igual a R mayúscula, y el tita va entre menos pi y pi, tenemos un rectángulo, pero este mapeo, X igual a R coseno de tita e Y igual a R seno de tita, lo que hace es deformar este rectángulo en el ciclo. ¿Cómo hace eso? De la siguiente manera. Cada vez que yo tome un tita fijo, por ejemplo, tita igual a cero, y R variando entre cero y uno, vamos a tomar y el R variando entre cero y R mayúscula, lo que hace, esos puntos van a parar a ciertos puntos del disco. En este caso, a los puntos que están a ángulo cero y el R entre cero y R mayúscula, vamos a escribir el otro. Cuando tome tita igual a pi sobre dos, 90 grados, todo ese segmento viene a parar a este segmento. Si tomo tita igual a pi sobre cuatro, que es 45 grados, ese segmento viene a parar a este segmento. Es una transformación que transforma este rectángulo en este disco. Y así, el ángulo tita igual a pi viene a parar a este. De la misma manera, los ángulos tita igual a menos pi sobre dos, menos pi sobre cuatro, menos tres cuartos de pi, vienen a parar a este segmento, a este segmento recto y a este. Y el ángulo tita igual a menos pi. Ah, vamos a usar otro color más. Tita igual a menos pi, viene a parar a este mismo, que es el de tita igual a pi. Entonces, por aquí tendremos pi por arriba y menos pi por abajo, que coinciden con el mismo segmento. Es decir, que este segmento y este vienen a parar en el disco a la misma ubicación física. Por otro lado, los segmentos verticales de estas coordenadas corresponden a un R fijo y al tita variando entre menos pi y pi. Por lo tanto, eso son circunferencias centradas en el origen. Cuando tomo tita igual a R igual a R sobre dos, a R mayúscula sobre dos, lo que tengo es la circunferencia del radio a la mitad de la circunferencia grande. Y así, cada segmento de esos viene a parar a una circunferencia aquí. Todos estos segmentos, se ve que el segmento, por ejemplo, R igual a R mayúscula, vamos a hacerlo de otro color, este último, viene a parar a la circunferencia exterior de radio a R. Ese es el segmento que más se estira. Este segmento se estira mucho, estos segmentos de aquí se estiran poco. Y un segmento muy cerca de R igual a cero, viene a parar a un circulito muy pequeño por aquí. Y todo el segmento R igual a cero viene a parar a un solo punto. Esa es la transformación de coordenadas polares, que ya conocieron y aprendieron en matemáticas C. Que tiene, como ven, una especie de, algunos problemitas. Por ejemplo, todo el segmento correspondiente a R igual a cero viene a parar a un solo punto. Y también el segmento tita igual a pi y tita igual a menos pi vienen a parar al mismo segmento físico. Muy bien, entonces cuando yo quiero resolver la plasiana de un igual a cero en este disco, tengo que saber cómo se escribe la plasiana en coordenadas polares. No es simplemente la suma de las derivadas segundas con respecto a R y tita. Eso es incorrecto, es físicamente otro operador que no tiene nada que ver con el la plasiana. Utilizando estas fórmulas y la regla de la cadena, si quieren los detalles que están en el apunte, uno llega a que el la plasiano en coordenadas polares, que el la plasiano que conocemos es este, se escribe de la siguiente forma. Haciendo la propiedad distributiva con este 1 sobre R y aquí la regla del producto, se llega a esta fórmula para la plasiana en coordenadas polares. Como ven, hay derivadas segundas de U con respecto a R dos veces, derivadas segundas de U con respecto a tita dos veces, pero esta derivada está multiplicada por 1 sobre R cuadrado, y esta derivada de primer orden derivada de U con respecto a R está multiplicada por 1 sobre R. Bien, no veremos más detalles si solamente vemos que esa es la fórmula para la plasiana. Entonces, queremos resolver, aquí hay un error, la ecuación en derivadas parciales que es la plasiana de U igual a 0, este es la plasiana de U, escrito en coordenadas polares, y fíjense que como estamos en el disco, si bien el disco es circular, si pienso en las coordenadas R y tita, vamos a estar trabajando en un rectángulo, el rectángulo donde el R va desde 0 hasta R, y el tita va entre menos pi y pi. La condición de borde es que la U en este borde está dada por una temperatura f de tita, eso es lo que teníamos acá, la U en el borde de radio R está dada por una f que depende del ángulo tita. Bien, entonces, al tener un rectángulo en esas coordenadas polares, el método de separación de variables va a funcionar bien, pero entonces, si miramos este rectángulo, tiene cuatro bordes, y solo tenemos condición de borde en este. Entonces, la pregunta es, ¿qué ocurre en este borde que está aquí, R igual a menos tita, y en este borde, perdón, tita igual a menos pi, y tita igual a pi? Bueno, como vimos, estos bordes son los que se pegan para formar la arista que está acá, por lo tanto, como este es un disco homogéneo, estamos pensando que ahí hay un contacto térmico perfecto. Ese contacto térmico perfecto se escribe de la siguiente forma, U en los puntos de la forma R menos pi, tiene que ser igual a U en los puntos de la forma R pi. Eso es, que la temperatura en estos puntos es lo mismo que en estos. Y que el flujo es el mismo, se escribe de esta manera, derivada de U con respecto a tita, en R menos pi, igual a derivada de U con respecto a tita, en R pi. Eso es como que el calor que sale por aquí es el mismo que ingresa por este lado, porque este lado está conectado con este a través de la transformación de coordenadas polares. Finalmente nos falta este borde que representa solamente el centro del disco. Solamente el centro del disco. Bueno, o sea que este no es un borde real, sino que es un borde artificial que aparece por la transformación de coordenadas. Resulta que algunas soluciones que aparezcan van a tener un límite que se va a infinito cuando el R se acerca a cero a este punto. Por lo tanto, la condición de borde que corresponde a ese punto es pedir que la U en R igual a cero no se vaya a infinito. Es decir, que el valor absoluto esté acotado, sea finito. Bien, entonces ahora vamos a resolver. Queremos resolver este problema y observamos que todas estas tres condiciones son homogéneas. Homogéneas quiere decir que la función U igual a cero las cumple. Y esta es la condición no homogénea porque tiene una F que podría no ser cero. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a comenzar a resolver y para usar el método de separación de variables vamos a buscar soluciones producto de la forma U de R tita igual a fi de tita por G de R que satisfagan la ecuación diferencial y las condiciones de borde homogéneas. Estas son las del contacto térmico perfecto y esta es la de que en cero tiene que estar acotada. Muy bien, entonces lo primero que hacemos es separar variables. Para eso vamos a ver si una función U de R tita de la forma fi de tita por G de R tiene que cumplir la ecuación diferencial que tiene que ocurrir. Entonces derivamos la U con respecto a R dos veces eso nos da fi de tita por G segunda de R más ahora tenemos 1 sobre R por la derivada de U con respecto a R una vez eso es fi de tita por G prima de R más 1 sobre R cuadrado por derivada segunda de U con respecto a tita dos veces y eso es fi segunda de tita por G de R igual a cero. Ahora multiplicamos por para separar R y tita vamos a multiplicar por R cuadrado y dividir por G de R y por fi de tita entonces aquí nos queda G segunda de R por R cuadrado sobre G de R fi de tita se cancela en el segundo nos queda al multiplicar por R cuadrado queda solo un R el fi de tita se cancela y queda G prima de R sobre G de R más y en el último se cancela el R cuadrado queda fi segunda de tita el G de R también se cancela sobre fi de tita sobre fi de tita igual a cero bien, si esto fue un poco rápido pongan pausa en este momento y verifiquen que si multiplican esta ecuación por este término que acabo de recuadrar entonces al simplificar queda esta ecuación que tenemos aquí bien ahora lo que voy a hacer es pasar este término restando del lado derecho y entonces borro este más este igual a cero y escribo aquí igual a menos fi segunda de tita sobre fi de tita entonces tengo a la izquierda una función que depende solo de R y a la derecha una función que depende solo de tita por lo tanto esto debe ser igual a una constante que llamo lambda porque ya está el menos aquí y vamos a ver que esa es la que da los autovalores que queremos entonces vamos a hacer un poquito de orden vamos a borrar esto y vamos a subir esto bien ahora las condiciones de borde que tenemos aquí esta dice que escribimos U de R tita eso es fi perdón U de R menos pi es fi de menos pi por G de R igual a U de R pi eso es fi de pi por G de R si pasamos restando G de R nos queda fi de menos pi menos fi de pi por G de R igual a cero como esto tiene que ser igual a cero para todo R para todo R entre cero y R mayúscula entonces necesariamente tenemos que pedir que esto que va a ser una constante no depende de tita ni de R sea cero para no tener la solución trivial entonces para no tener la solución trivial fi de menos pi menos fi de pi tiene que ser cero es decir fi de menos pi igual a fi de pi de la misma manera si tomo la derivada de U con respecto a tita eso es derivar la fi me queda fi prima por G de R pero la tengo que evaluar en menos pi y del otro lado tengo fi prima en pi por G de R de la misma forma esto me queda fi prima en menos pi menos fi prima en pi por G de R igual a cero para no tener la solución trivial voy a necesitar que fi prima en menos pi sea igual a fi prima en pi y esta condición va a implicar que la G de cero no sea infinito bien entonces como vemos la función que tiene dos condiciones de borde es la fi entonces esta fi con esta ecuación es la que me va a determinar los autovalores y las autofunciones entonces aquí tenemos escrito el problema de autovalores fi segunda de tita igual a menos lambda fi de tita que es este que estaba acá y estas dos condiciones de borde fi menos pi igual a fi de pi y fi prima en menos pi igual a fi prima de pi este problema coincide con el ejercicio uno del trabajo práctico siete ítem cinco el último ítem de ese ejercicio tomando L igual a pi así que no es nada nuevo para nosotros y los autovalores son lambda igual a cero al que le corresponde la función fi de tita igual a constante y lambda igual a n cuadrado al que le corresponden dos fi funciones fi de tita una es una constante por seno de n tita y la otra es o cualquier combinación de ellas otra constante por el coseno de n tita y esto vale para n igual a uno dos tres y así entonces estas son las autofunciones correspondientes que nos dan este problema con los autovalores correspondientes el siguiente paso ahora que tenemos los autovalores y las autofunciones vuelvo atrás un poquito es resolver la ecuación de la función g para cada uno de esos lambda entonces vamos a esa transparencia lo que teníamos ahí escrito lo vuelvo a escribir porque no por si no se vio nos había quedado r cuadrado por g segunda de r sobre g de r más r por g prima de r sobre g de r igual a lambda tomando denominador común g de r esto nos queda r cuadrado g segunda de r más r g prima de r igual a lambda es decir r cuadrado g segunda de r más r g prima de r igual a lambda por g de r entonces tenemos que resolver esta ecuación con la condición de borde g de cero finito que no sea infinito para cada uno de los lambda que habíamos encontrado que eran lambda igual a cero y lambda igual a n cuadrado entonces cuando lambda igual a cero la ecuación queda r cuadrado g segunda de r más r g prima de r igual a cero y cuando lambda es n cuadrado nos queda la ecuación con el n cuadrado entonces vamos ahora a proceder a resolver esas dos ecuaciones bien resuelvo la primera lambda igual a cero tengo r cuadrado g segunda de r igual a cero más r g prima de r igual a cero en ese caso yo puedo dividir como eso es igual a cero eso es lo mismo que escribir r g segunda de r más g prima de r igual a cero y un poco de práctica y experiencia nos permite ver que esto es lo mismo que derivar con respecto a r r por g prima de r por la regla del producto si derivo esto con respecto a r derivo el primero me da 1 por g prima sin derivar es este término de r después dejo el primero sin derivar me da r por la derivada del segundo que es g segunda que es esto que tenemos aquí por lo tanto tenemos que resolver esta ecuación y lo que tenemos es que la derivada con respecto a r de una expresión es cero por lo tanto lo que está entre paréntesis r por g prima de r es una constante c1 porque al derivarla me dio cero ahora divido por r me queda g prima de r igual a c1 sobre r y ahora si vuelvo a integrar y me queda g de r es c1 por el logaritmo natural de r más c2 entonces en el caso lambda igual a cero la solución que me queda es g de r igual c1 logaritmo de r más c2 voy a borrar estos cálculos auxiliares si necesitan tomar nota pueden poner pausa o volver atrás en el video vamos ahora al caso lambda igual a n cuadrado en ese caso tenemos esta ecuación lo que voy a hacer es pasar este término restando y me queda r cuadrado g segunda de r más r por g prima de r menos n cuadrado g de r igual a c cuando tengo una ecuación en la cual me aparece la derivada primera por respecto a una variable que es r multiplicada por r a la potencia 1 más la derivada segunda por r a la potencia 2 lo que se hace es proponer soluciones de la forma g de r igual a r a la p con p alguna potencia y usar la ecuación para determinar qué p es qué valores de p son posibles entonces si g de r es r a la p g prima de r que es lo que aparece aquí es p por r a la p menos 1 y g segunda de r es p por p menos 1 por r a la p menos 2 entonces cuando reemplazo me queda r cuadrado por p por p menos 1 por r a la p menos 2 eso es g segunda más r por g prima que es p por r a la p menos 1 menos n cuadrado por r a la p igual a 0 fíjense que aquí tengo r cuadrado por r a la p menos 2 aquí tengo r por r a la p menos 1 y aquí tengo r a la p en todos los términos tengo r a la p que lo puedo sacar de factor común y me queda r a la p por p por p menos 1 más p menos n cuadrado igual a c por lo tanto eso tiene que ser cero y esa ecuación haciendo propiedad distributiva acá me queda p cuadrado menos p más p menos n cuadrado igual a cero el p menos p con el p se cancela y me queda p cuadrado igual a n cuadrado por lo que p puede ser más o menos n habíamos comenzado con g de r igual a r a la p y nos dice que el p tiene que ser más o menos n por lo tanto la solución general de esta ecuación es g de r igual una constante por r a la n más otra constante por r a la menos n ya estamos llegando al final de este cálculo un poco largo lo único que nos faltaría ver es que nos dice que el valor absoluto de g de cero sea finito que no se vaya infinito cuando r va a cero nos dice que este término no puede estar aquí porque el logaritmo de r cuando r tiende a cero se va a infinito o sea que nos dice que c1 tiene que ser cero en este primer caso y cuál de estas dos funciones se va a infinito cuando r tiende a cero bueno como el n es un número natural positivo la que se va a infinito es esta por lo tanto en este caso el c2 tiene que ser cero para lambda igual a n cuadrado en síntesis para lambda igual a cero la función g de r que sobrevive digamos es la constante la c2 en ese caso podemos pedir constante y en el caso lambda igual a n cuadrado la función g de r que corresponde es constante por r a la n y ahora tenemos que juntar la g con la phi que le corresponde y eso lo hacemos en la siguiente diapositiva bueno aquí están los dos casos que ya resolvimos y entonces ahora vamos a repasar acá cuando lambda es cero nos quedó g de r igual a constante y phi de tita igual a constante el caso lambda igual a n cuadrado nos quedó g de r igual a constante por r a la n y nos quedó phi de tita teníamos dos candidatos uno era una constante por el seno de n tita y la otra una constante por el coseno de n tita entonces multiplicar esta por esta me va a dar una solución producto y multiplicar esta por esta me va a dar otra solución producto por lo tanto las soluciones producto son para lambda igual a cero constante por constante es decir una constante para lambda igual a n voy a tener r a la n por coseno de n tita por constante y r a la n por el seno de n veamos entonces un ejemplo tengo una u que para r igual a r mayúscula quiero que valga 5 más 2 por el coseno de tita menos 0,5 por el seno de 6 tita entonces empecemos vamos a ignorar la segunda y el tercer término cuál es la u que cuando tomo r y tita cuando tomo r minúscula igual a r mayúscula me da 5 cuál de estas tres fórmulas tengo que utilizar bueno como 5 es una constante tengo que utilizar esta que es una constante entonces la u de r tita tiene que ser la constante 5 bien ahora vamos a mirar qué ocurre con el segundo término vamos a usarlo de otro color cuando tengo 2 coseno de tita cuál será la solución cuando tengo 2 coseno de tita aquí tengo coseno de 1 por tita o sea que es una fórmula como esta con n igual a 1 es decir que la solución va a ser una más una constante que tengo que determinar por r a la 1 por coseno de 1 por tita es decir coseno de tita entonces esa constante si yo pongo 2 pareciera que está bien pero cuando tome u de r tita me va a dar el 5 que ya está bien más 2r coseno de tita pero yo quería que me dé 2 por coseno de tita sin ninguna r esto estaría bien si estuviéramos organizando un disco de radio 1 como el disco es de un radio r genérico la solución que tengo que tomar es 2 dividido r tomo el radio del disco como parte de esa constante entonces tomo 2 dividido r esto se cancela y me da bien y de la misma manera el tercer término menos 0,5 seno de 6 tita uno está tentado de escribir menos 0,5 por el seno de 6 tita y aquí si tengo seno de 6 tita tengo que escribir r a la sexta pero cuando escriba esa fórmula y ponga aquí 0,5 me va a quedar r mayúscula a la sexta por el seno de 6 tita por lo tanto para que esto me dé lo que yo quiero tengo que dividir por la r a la sexta y de esa manera corrijo la constante y así la solución con un aparente tanteo pero este es un método bastante práctico es esta la solución del problema que corresponde a esta condición de borde sobre la circunferencia de ese círculo muy bien y con esto terminamos este video nos vemos en el próximo en el próximo Gracias.